Porque en definitiva el campeonato resume lo que fueron estos años de River. Le termina sacando a Boca ventaja desde el progreso, desde el trabajo, desde la constancia, contra un Boca que quizás se quedó un poco atrás en ese sentido. El trabajo de Gallardo, el proceso que llevó a cabo, el ciclo Gallardo, es el que hoy me parece que River esté tres puntos arriba de Boca. Que es cierto que también está en un rearmado importante. Pero bueno, Robert, no quiero dejar de responder tu pregunta tampoco. Por eso quiero hablar con un hombre importante también de la historia de Boca. Es un gusto hablar con él realmente. Lo primero, Cristian Traverso, con todos nosotros. Cristian, primero que nada te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás vos? Matías Costa te saluda. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Mucho gusto. Un placer. Muy bien. El placer realmente es nuestro. No, por favor. Sobre todo teniendo en cuenta el momento que se vive en el fútbol argentino. Una definición absoluta ante River y Boca. Que yo no recuerdo que hace hace mucho tiempo una definición de estas características. Por lo menos en la liga local. La consigna del programa hoy es clara. Y es algo que se vino debatiendo en los programas a lo largo de la semana. Y es si Boca puede pelear el campeonato River. Más allá de lo matemático. Y trascendiendo un poco más a lo futbolístico. En lo matemático me parece que está claro que sí. Son tres puntos nada más. Pero en el otro aspecto, ¿puede también pelearle? Sí, a ver. Está buena la definición porque los dos equipos más representativos del país se están jugando lo que River está tratando de conseguir hace tiempo, que es una liga. Y Boca está buscando... No digo la revancha, pero sí digo que está buscando una... Buscar de cortar esta racha de derrotas, ¿no? Pero más allá de eso, hay un proceso mucho más largo y entendible por parte de River, donde tiene realmente el esquema bien preparado, bien armado. Más allá de que ahora le ha costado un poquito la salida a Palacios. Y donde tuvo que modificar el sistema. Y Boca se encontró en esta etapa de transición, o de cambio mejor dicho, con un aire nuevo. Pero la verdad que se acomodó. No creo que este sea el sistema que más le guste a Miguel, por lo que lo conozco. Pero a veces los equipos se van acomodando en los momentos. Y este momento de Boca, bueno, da como para que Boca, un Boca con espacio, aún arriesgando un poco más adelante y desprotegiéndose un poco, haga de que sacó partidos adelante, que en teoría eran algo complicados. Quizás en otro momento Boca no hacía cuatro goles como el otro día. Pero bueno, vuelvo a repetirte, hay que ir tranquilo. Boca tiene una, para mí, para mi forma de ver, Boca tiene que buscar una manera de fondo mucho más compleja. No pensar tanto en Copa de Libertadores, sino buscar una forma de juego. Creo que el entrenador también lo dijo. Buscar una forma de juego, porque a corto plazo sí, va a ser un resultado que se busque, porque quedan solamente tres fechas. Pero creo que a mediano y a largo plazo Boca tiene que apuntar a otra cosa. ¿Te gusta lo que ha mostrado el Boca de Ruso hasta ahora? Es cierto, es poco, son dos amistosos de pretemporada y después el arranque de la Superliga, todavía ni siquiera empezó la Libertadores. Pero lo poco que ha mostrado, ¿te convence? A ver, me gusta, me gusta que el equipo, por historia Boca tiene que atacar y me gusta que así sea, más allá de que después en algunos pasajes del partido Boca quede partido y prácticamente no tenga el balance como para recuperar a mitad de cancha o para tener una presión. Fíjate que Boca está recuperando cuando se termina la jugada o muy cerca del área. Entonces, el equipo queda largo. Pero bueno, es lo que te decía, los momentos son así y quizás los jugadores que tengan este momento pasando por su mejor situación, al entrenador le guste decidir y armar el equipo de esta manera. O sea, obviamente si hay un equipo que quizás sea un poco más ordenado o que tenga el control del juego como lo es River, quizás los partidos se planteen de esta manera, con un Boca más a la expectativa o esperando a salir rápido porque hoy tiene jugadores rápidos y no un Boca de presión alta donde esté más cerca del arco rival donde vos tengas la posibilidad de poder jugar más cerca del arco rival. Recuperar más arriba son los caminos más cortos, pero ahí tenés que tener la defensa parada casi en mitad de cancha y eso hoy Boca no lo está haciendo. Claro, es cierto. Es cierto. Me da la sensación de que el Boca del que vos formaste parte, que fuiste campeón del mundo también con Boca, tenía claro lo que quería. ¿Sentís que a este plantel le falta un poco eso? A lo que voy, recién decías un poco con lo que comparto, que este último plantel de último tiempo tiene una necesidad urgente de ganar la Copa Libertadores. ¿Sentís que eso es lo que quiere, está claro, pero ¿sentís que se apresura en muchos casos también a eso? Sí, sí, yo creo que hay caminos. Para todo hay caminos, hay procesos. Boca ha perdido un año de transición de lo que pasó en Madrid buscando en Alfaro, que yo no lo digo ahora porque Alfaro no lo está, lo dije en Ferrero del año pasado cuando yo llegué al país, no había entendido por qué habían contratado al Faro, pero bueno, era lo que teníamos en ese momento, había que apoyar, más allá de que a uno no le gusta la manera, el parado de los equipos que él había formado. Creo que Boca no tiene que pensar en eso, en ganar la Copa Libertadores, porque el buscar un resultado puede ser muy transitorio, ¿sí? Sí, vuelvo a repetir, Boca tiene que buscar formas, tiene que buscar otra vez, armar juveniles, preparar juveniles, más en un contexto económico como que está atravesando el país y el fútbol argentino, va a ser mucho más de lo que se puede exportar y de lo que se puede importar. Eso le va a costar a Boca, si le cuesta a Boca, olvídate a los demás, ni hablemos. Pero siempre digo que lo bueno es que se haga algo positivo y que de esta situación le va a venir bien a los chicos, si realmente le dan el lugar que necesita darle boca a sus pobres juveniles. ¿Qué tiene que hacer Boca con Maradona? En la última jornada Maradona va a la bombonera después de mucho tiempo como técnico de gimnasia. ¿Cuál tiene que ser el recibimiento para vos? Está claro que es una opinión personal. Sí, hay dos maneras de recibirlo. Una por la parte de la dirigencia y otra por el hincha. A ver, el hincha no está dividido ni mucho menos por quién es más ídolo, si es de que no Maradona. En este caso, Diego viene como un entrenador de un equipo visitante. El amor y el cariño que le tiene el hincha a Diego es una cosa. Y los hechos que se han suscitado en los últimos tiempos por temas políticos, declaraciones e idas y vueltas, hace de que también la dirigencia esté un poquito reacia a entregarle algo personalmente. Bueno, ojalá de que entiendan de que es Boca Institución lo que está primero, pero creo que va a ser muy difícil que alguna de las tres personas, en este caso el presidente o cualquiera de los dos dice, le entreguen mano algo a Maradona. Va a ser muy difícil ver eso. Ojalá que... Te gustaría que sea. Y yo para mí un abrazo de Riquelme y Maradona sería ideal, pero son dos pesos pesados y hay que ver cómo reacciona uno y hay que ver si hay predisposición de algunas de las dos partes. Claro, claro. Pero sería una lástima, pero a ver, el cariño y el afecto del club, del hincha, hacia Maradona no va a cambiar porque esta dirigencia no sea la que haya ganado, la que él haya apoyado, ¿no? Lógico. Durante mucho tiempo siento yo por lo menos que el puesto de central en Boca era un puesto que no tenía un fijo directamente. Y hoy hay tres jugadores que cuando juegan rinden, López, Izquierdos y Alonso, y otro que en la previa por lo menos aparenta tener una jerarquía internacional, como Zambrano. Si te voy a elegir dos quizás es difícil, pero si te voy a elegir dos, ¿con cuál te quedás? ¿Cambiás? ¿Mantenés? ¿Y por qué? Si te voy a elegir dos de los tres. Sí. A ver, a mí me gusta el central por izquierda que sea izquierdo, ¿sí? Pero bueno, convengamos de que López y por el otro lado Izquierdos se han complementado bien. Creo que fueron una gran base junto con el arquero el torneo del año pasado. Han tenido muy buen nivel. Pero bueno, hay que darle continuidad a las parejas de los centrales porque ese es el punto clave junto con el triángulo que forma el volante central para la parte defensiva. Cuando vos empezás a cambiar mucho es que cuando ahí ya empiezan un poco las dudas para cada quien. Pero a mí me gustaría que siguieran los dos porque por rendimiento no hay que ser lógicos. Ellos han rendido mucho. Pero bueno, cada técnico tiene su librito. Lo que sí no me parece justo que hayan traído a Zambrano. No porque no tenga... Si tenga algo en contra del chico, no lo conozco. Pero Jorge hace tres años que uno juega donde estuvo le quita la posibilidad de un chico como Ávila que tampoco lo conozco pero que hay muy buenas referencias y que el club ha pagado un dinero muy importante. Entonces, a ver, el único beneficiado que trae a Zambrano es la Areca. Esa es la realidad. Entonces, si esta Secretaría Técnica creo que alguno tiene relación con Gareca le va a dar la posibilidad a que él esté contento porque tiene jugadores de selección en Corona que no juegan a ningún lado y vienen a jugar a Boca bueno, le quita el lugar a los chicos del club. Que por otra parte el presidente pregona eso. ¿Sí? Queremos darle lugar a los chicos del club pero bueno, trae a jugar a Zambrano. No se entiende. Bueno, el presidente mucho tampoco se puede entender. También habló de Macalister que se iba a quedar las dos semanas después. También dijo que no le iba a dar un homenaje a Maradona y a ver, lo va a hacer. Es decir, bueno, hay que estar atentos con ese tipo de declaraciones porque no era el presidente de Boca y todo lo que iba a dar repercutir. Sí, Cristian, Lucas te habla. Mi pregunta era, que creo que la respondiste más o menos si la dirigencia de ahora te llamaba si una dirigencia así te llamaba en su momento para jugar en Boca ¿vos ibas o no ibas? Una dirigencia así, no, en realidad no pasa por la dirigencia pasa por el equipo, por el momento, por el entrenador. Es decir, a ver, el que tuvo la posibilidad de jugar en Boca sabe de que cualquiera sea el momento, tiene que venir no importa si es bueno o si es malo. Quizás algunos casos como Guerrero que se supo hablar de que iba a venir quizás no era conveniente para él porque no deja de ser difícil el fútbol argentino en más a una edad donde el ritmo es otro no es el mismo de Brasil. Entonces, cuando un jugador mira si bien mira cómo está el club cómo lo maneja la dirigencia pero más que nada se enfoca en lo que en el momento del equipo te vuelvo a repetir el que no conoce a Boca lo puede dudar, puede analizar el que ya estuvo y tiene que volver olvidate, no tiene nada que analizar no importa el momento por eso yo digo que a mí me da lástima o si no me da pena o bronca cuando algunos excompañeros míos que tuvieron la posibilidad abren el parago a decir no, no es el momento para dirigir Boca siempre es el momento para dirigir Boca y más si fueron líderes del club por eso de otra manera también aplaudo si bien no comparto la forma pero lo he involucrado de Riquelme en este caso no comparto la forma no comparto el camino pero sí aplaudo que se haya involucrado porque bueno había que terminar también con una hegemonía de 20 años o más de 20 años de una línea dirigencial que bueno sabemos cómo terminó claro y a eso hola cómo te va Cristian Diego te saluda y a eso te quería preguntar si tuvieras que subrayar dos aspectos que los que más te gustaron de la gestión que como vos decís fueron 20 años si tuvieras que subrayar las principales cosas de esa gestión de lo positivo ¿no? ¿qué dirías? lo principal que hicieron un cambio en el año 95 de Boca realmente el cambio vino después si vino con la era de Bianchi a partir del 98 que fíjate que costó 5 años ganaron la Copa Libertadores desde ese proceso ¿no? sí, sí, claro eso creo que que fueron muy acertados tuvieron este la visión de bajar de bajar este el nivel de el nivel de jugadores había muchas figuras y cuando hay muchos jefes hay pocos indios ¿sí? entonces todos caciques y sí sucedió de que había que depurar el plantel y de a poco Boca formó algo que que en ese sentido sí, yo creo que el armado de grupos en Macri en eso fue muy inteligente muy hábil trajo a un entrenador como Carlos que supo manejar esa transición ese cambio pero bueno después como todo cuando se van pasando los años cada quien empieza a tomar más protagonismo y piensa que son más protagonismos que las otras partes hablo de jugadores de entrenadores y de dirigentes cuando se produce ese cóctel explosivo no tiene otra salida que que depurar el plantel nuevamente ¿tú llegada? es lógico eso es lógico también ¿no? ¿tú llegada a Cristian fue con Beira o? sí ah ok yo llegué en diciembre en el 96 sí ah justo cuando se fue Bilardo me compran a mí el AU pero yo no sabía dónde iba a jugar me compran a mí a Salas y yo me vine a Buenos Aires yo no sabía no tenía equipo me ofrecieron River Racing y Boca y no tuve ninguna duda aún siendo los los números mucho más más importantes los de River aún siendo aquel River campeón de Copa Libertadores este bueno uno como hincha prefiere vivir las cosas ver qué se sentía de adentro y por eso digo que estoy muy agradecido de que de haber estado en las dos partes ¿no? haber estado en la tribuna y haber estado adentro esas son sensaciones que no no se pueden comparar por eso a veces cuando a mí me hablan de que esta es Secretaría Técnica y en la ADN de Boca sí porque por haber jugado sí pero hay muchas cosas que ellos este quizá no entiendan como hincha ¿no? buenas tardes Cristian te habla Agustín Stilman y te quería preguntar y tal vez que me digas qué diferencias notas entre ese Boca que jugó desde el 2000 hasta el 2004 con este Boca ya sea del Boca de la final de 2018 o el Boca del año pasado o esta misma Boca renovado entre comillas digamos con tu Boca y si además de esas diferencias si cambió algo desde ese fútbol del 2000 hasta este fútbol de la actualidad sí a ver no es justo comparar un proceso con otro porque en aquel proceso lo que vuelvo a decir te llevo 5 años a afianzar todo el equipo primero ganar partidos locales que eran muy duros sí había equipos muy duros no había 24 o 30 equipos como hay ahora después se llegó a ganar una copa libertadora en el 2000 lo repetí en el 2001 con jugadores de experiencia con jugadores medios con jugadores de gran nivel ídolos como Román Guillermo Palermo manejar eso la cabeza de grupo para la cabeza de grupo no era fácil pero tenía un cuerpo técnico muy muy bueno que Carlos con Carlitos Cisca el Tatibeil el Profe Santella sobre todo el Profe que nos hacía respetar a cada quien su lugar y pelear por un lugar y tratar de quedarse en el club y se incorporaban chicos y los chicos iban aprendiendo de los grandes bueno esas cosas han cambiado pero no solamente en Boca han cambiado en la mayoría de los equipos ese famoso sentido de pertenencia hoy ya no existe no existe porque en un Boca con un con un punto negativo en la diligencia que pasó que era venir probar suerte y tratar de salir antes de terminar un torneo antes de salir campeón antes de ser este grande con un club la gloria de Boca no te la da ningún otro equipo en el mundo pero algunos prefieren hacer negocio entonces ahí donde las cosas este no se pueden comparar unos dos procesos totalmente diferentes eh lástima que que Guillermo perdió la la final en Madrid a mí me hubiese gustado que continúe porque con ciertos errores creo que que los procesos a largo tiempo dan muchos frutos y fíjate que Boca no consiguió establecerse regularmente y cambiar de entrenadores y totalmente de estilos eso es lo que preocupa por eso hablo de las formas Boca tiene que buscar una forma una forma de volver a hacer el club que era antes creo que con esta nueva seguridad de a poco se le va a ir dando no tuvieron la suerte que que pensaron que a lo mejor iban a encontrar millones en caja que tampoco es lógico que un tipo que una dirigencia que se va se deje el auto lleno de nafta se lo dejaron la llave escondida y el auto vacío entonces no fue tampoco fácil un este mercado de pases pero eh ojalá que siempre digo que los chicos que estén en el club no se vayan no importa si no viene nadie que no se vayan los que están porque aprenden lo que es en la derrota Boca porque Boca la derrota es muy difícil y la mayoría este tiene esa esa parte de ese gustito de querer ganar la rida y por eso digo que ojalá se dé una final porque nosotros como hincha necesitamos cortar esa racha y creo que los jugadores también este lo deben sentir así lo tendrían que sentir así cierto eh Cristian la última esto a ver si me ayudas a mí una duda personal que tengo yo o que no me llevo a poner de acuerdo conmigo mismo a ver ¿qué le faltó tanto al Boca de aquel de Guillermo que comparto me parece que fue de lo mejor de Boca del último tiempo ¿qué le faltó al Boca de Guillermo y después al Boca del Faro para ganarle al River? ¿qué ventaja sacó River que le ganó a los dos? y al Dorro Barrera más atrás también a ver hubo una situación puntual que fue y con esto no quiero echar culpas a nadie pero si hubo una situación muy puntual y confusa que fue la ida y el regreso de Tevez ¿sí? entonces cuando el entrenador tiene en mente un sistema de juego y de repente te traen un jugador que no no coincide con ese sistema ¿sí? y como que era la obligación de que volviese o de que jugase creo que ahí se rompen hay algo que se raja hay un límite por parte de la dirigencia que se raja por eso yo en algunos aspectos soy este partícipe de que la dirigencia sea la responsable en contratar ¿sí? porque tampoco le vamos a dar a los entrenadores la llave del club que traigan 10, 15 jugadores como como suele suceder en algunos clubes y después este los muertitos quedan en casa ¿sí? los clavitos se quedan en casa el entrenador se va y perdimos tiempo para los chicos de inferior y que vuelvo a repetir ese es el punto donde Boca debe trabajar pero ese Boca no estuvo tan lejos no es que River lo peloteó en Madrid no lo peloteó en Madrid entonces convengamos que primero primero no se tuvo que haber jugado en Madrid no se tuvo que haber jugado porque Boca en frente a River es diferente a otro equipo no es lo mismo que River en frente a Boca que de cualquiera pero bueno los resultados ya están puestos ya fueron así y como le pasó a River ahora River perdió en tres minutos perdiendo la final y eso ya no se puede volver atrás lo que Boca no tiene que hacer es cargar con esa mochila es ir para adelante mientras para adelante mejorar lo que se pueda mejorar copiar lo que se pueda copiar pero siempre respetando la historia del club y tratando de saber que el jugador de Boca tiene que ser 100% en los partidos más importantes y si tenés lesionado bueno tenés que tener algún refuerzo alguno preparado alguno listo y si no pudiste contratar puedes darle a los chicos bien Cristian un gustazo realmente un gustazo el nuestro primero que nada agradecerte por la comunicación la verdad hemos charlado de fútbol de política también un poco de Boca porque es inevitable pero bueno para el hincha de Boca lo mejor para todo lo que queda para la Superliga y para después el arranque de Libertadores que también ya falta poquísimo para que arranque saludo grande y muchísimas gracias bueno gracias un abrazo grande un saludo para todos ahí en la mesa y bueno lo mejor para todos abrazo grande abrazo ahí está entonces muchachos la palabra de Cristian Traverso hombre importante en la historia de Boca estupenda nota que fue campeón del mundo con Boca y que ganó dos Libertadores también en la época dorada del Ceney y una sudamericana y una sudamericana es cierto también tiró muchos títulos sí 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 tremendo al Twitter de amor por la camiseta va a estar picante sí 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 y cobraron varios me quedé con Palermo que Palermo también le digo que Palermo dice que no es el momento para dirigir a Boca y él le dijo que los hijos de Boca y le dijo